La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, está trabajando juntamente con desarrolladores de nuevas tecnologías haciendo uso de litio en México para fabricar en el país autos eléctricos 100% mexicanos. El primer auto eléctrico mexicano ha llamado mucho la atención de las personas luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum anunciara su creación y hoy en la conferencia de prensa dio a conocer los primeros detalles del coche que será totalmente ensamblado en el país. Además dio a conocer algunas especificaciones sobre este proyecto asegurando que la idea es hacer un auto compacto barato eléctrico que pueda funcionar en todos los tipos de terrenos que se tienen en México. La presidenta de México señaló que el plan es fabricar un auto eléctrico que esté al alcance del bolsillo de los mexicanos y con esto ayudar al medio ambiente y a la movilidad en todas las regiones de México. Este futuro auto mexicano será similar a los que fabrica Tesla y otros fabricantes chinos e india ya que México cuenta con la materia prima y solo falta impulsar la tecnología para procesar el litio e iniciar con la producción de baterías. Hoy a través de la conferencia de prensa dio a conocer que pronto estará presentando los prototipos de estos nuevos modelos de autos eléctricos que serán fabricados exclusivamente en México. Buenos días presidenta, también buenos días gabinete. Como mi primera pregunta sería sobre el tema energético, usted en el discurso en el Zócalo Capitalino cuando tomó posesión mencionaba lo del carro eléctrico, que es un proyecto muy importante. Preguntarle sobre este tema, la primera sería cuándo va a iniciar o si ya tienen una fecha de la explotación de litio, porque sabemos que todavía sigue en exploración y también cómo se va a hacer lo de la planta, si se va a construir una planta para construir los carros, si se va a crear una empresa. ¿Cuáles serían esos detalles, doctora? Sí. Hay varios proyectos. Uno tiene que ver con cadena de producción de litio, que es un poco a más largo plazo, porque ya se desarrolló la tecnología por parte del Instituto Mexicano del Petróleo y de instituciones del Conacyt, para poder extraer litio de arcilla. En México el litio está combinado con arcilla. Arcilla es como barro. El barro, ustedes saben que cuando se moja, pues se expande, es chicloso. Cuando se seca, pues es como polvo. Entonces, el que haya litio en las arcillas es mucho más difícil que otras formas que, por ejemplo, hay en Sudamérica, donde es más fácil su extracción. Entonces, ya existe la tecnología, pero no solamente es que exista la tecnología, sino cuánto cuesta extraer el litio con esa tecnología y desarrollar esa tecnología. Entonces, eso llevará a su camino. Por otro lado, la idea también es hacer cadenas de cobre. El cobre es un elemento que en los autos eléctricos, un auto eléctrico tiene como tres veces más cobre que un auto de combustión interna. Entonces, es una materia prima fundamental para la operación de los autos eléctricos. Entonces, ahí también estamos trabajando. El cobre se extrae y después requiere procesarse para hacer los alambres de cobre y finalmente utilizarlo en los autos. Y bueno, el cobre se usa en muchísimas áreas porque es un gran conductor de la electricidad. Entonces, esa es, digamos, una parte. La otra es hacer el carrito. Digo carrito porque la idea es hacer un auto compacto pequeño. Ustedes saben que en las ciudades en nuestro país, pues hay, o en el mundo hay distintos tipos de autos. Un auto Tesla, por ejemplo, eléctrico, pues es muy oneroso. Entonces, nosotros queremos un auto eléctrico compacto, pequeño, similar a algunos que se desarrollaron, por ejemplo, en China o en la India, pero con desarrollo propio. Que sea también una alternativa a la motocicleta, porque la motocicleta, pues es muy peligrosa. Se puede usar, pero a veces se usa con tres personas en una moto y puede ser muy riesgosa. Entonces, la idea es hacer un auto compacto barato, eléctrico, que pueda funcionar. Hay empresas en México, desde hace mucho tiempo, que fabrican motores eléctricos, mexicanas. Entonces, la idea es usar estas empresas con la inventiva mexicana de investigadores, investigadoras, juntarlas para poder hacer el ensamble de este auto eléctrico. Puede ser uno o pueden ser varios, de hecho ya hay algunos autos eléctricos. Y generar cadenas productivas de tal manera que todo lo que está en ese auto eléctrico sea fabricado en nuestro país, de tal manera que en la medida de lo posible importemos lo menos para que eso genere cadenas productivas, que generen empleos y otras posibilidades. Ya hay un prototipo, o hay varios prototipos. Y si nos aguantan un poco, pues ya los presentaremos aquí en el mañanero. Muchas gracias, doctora, por la respuesta. Por los nervios se me olvidó presentarme. José Manuel Fuentes, de Capital 21. Y en mi segunda pregunta sería también tema energético. ¿Usted como jefa de gobierno construyó un proyecto muy importante que es la planta de carbonización hidrotermal? Preguntarle si este proyecto se va a hacer a nivel nacional y aprovechando que también está la titular de energía. Aquí está Alicia. Alicia le di una tarea, ahorita a ver si comentas. Ella le pedí que hiciera contacto con el Instituto de Ingeniería de la UNAM, que nos ayudó en la ciudad. Porque la idea es hacer… La basura se puede separar de muchas maneras. Se puede separar en orgánica e inorgánica. La orgánica, pues son residuos que vienen de productos orgánicos. La inorgánica, pues es de plásticos y otros materiales que algunos de ellos pueden ser reciclados y otros no. Entonces, al separar la basura, la inorgánica puede reciclarse y usarse en otros productos. Y eso se le llama economía circular. ¿Por qué? Porque el desecho, en vez de tirarse en un relleno, se ocupa y vuelve a entrar a la cadena productiva. Y por otro lado, la orgánica. La orgánica puede servir para plantas de composta, puede servir para otras tecnologías. Una tecnología que se desarrolló y que está ya operando es que entra un proceso y de la basura se convierte en carbón vegetal. Y ese carbón vegetal puede ser utilizado para quemar en una termoeléctrica como fertilizante, etc. Nuestro objetivo es que en Tula, Hidalgo, que ahí hay un terreno que iba a ser una refinería. Se acuerdan en el 2008, Calderón dijo que iba a ser una refinería y no llegó ni a media barra. Pues ahí nuestro objetivo es hacer un gran centro de reciclamiento de economía circular y usar varios desarrollos tecnológicos. Entonces, no sé si quieras comentar algo, Alicia. Y aprovechando también, te cambias de cachucha y comentas cuando era secretaria de Relaciones Exteriores, lo que hizo el gobierno de México. Con mucho gusto. Estamos muy contentos porque la presidenta nos ha dado un mandato que yo creo que va a ser un cambio de paradigma. Y es que en estos 700 hectáreas podamos establecer dos plantas recicladoras y para ello estamos haciendo ya un inventario de los residuos del estado de Hidalgo, ¿verdad?, para saber cuáles podemos utilizar. Y ya hemos contactado al equipo que la doctora nos indicó del Instituto de la UNAM, de Ingeniería de la UNAM, porque la idea es tener ya el proyecto tan pronto como sea posible y vincularlo al saneamiento del río Tula en su totalidad. Y esto además va a beneficiar al estado de México, porque también hay que ver los residuos que provienen del estado de México, de la ciudad, y ver si podemos realmente generar la primera planta. Yo diría, pues francamente, creo que en el mundo, el primer parque industrial de economía circular, partiendo por estas dos plantas, una de reciclamiento de, como dijo la doctora, de residuos orgánicos para producir pellets de carbono, y el otro sería materiales de construcción. Ese es un gran tema, los materiales de construcción que pueden ser rehusados. Y aquí en la Ciudad de México hay una planta que produce adocreto, entonces ya se puede utilizar incluso para el asfalto de las carreteras que se están planteando. O sea, esa es la economía circular. Incluso estamos explorando durmientes de plástico, estamos viendo qué hay en el mundo que nos pueda apoyar. Por lo pronto, partir con estas dos plantas. Y luego, en relación a Palestina, muy importante, México además se sumó a una petición que hizo Chile a la Corte Penal Internacional. Porque el tema es que Israel en este… O sea, es verdad que jamás atacó a Israel el 7 de octubre, pero también es verdad que la respuesta de Israel ha sido desproporcionada. Y no solamente desproporcionada, sino que ha afectado a miles de civiles, y ya no solamente en Gaza, en Palestina en su conjunto, y ahora está pasando a Líbano. Entonces, realmente hay una enorme preocupación. Y creo, señora presidenta, nosotros lo planteamos en la Asamblea General ahora, que la clave está en que el Consejo de Seguridad elimine el veto. Porque ese Consejo de Seguridad no está operando, y no está operando porque está estancado en los vetos. Que se elimine el veto para que ese Consejo realmente pueda actuar decididamente de acuerdo al artículo cuarto de la Carta de las Naciones Unidas. Y reconocer al Estado de Palestina, ya lo hizo las Naciones Unidas, pero la única solución a este conflicto va a ser que haya dos estados. Y esa es la idea que creo que la comunidad internacional tiene. Pero hay un riesgo. En este momento la comunidad internacional está consciente de que hay un enorme riesgo en la expansión de este conflicto a Líbano y a Siria. Eso puede realmente complicar mucho el Medio Oriente. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Gracias. Ahora de este lado. Gracias. Buenos días. Judith Sánchez Reyes de Perspectivas MX. Presidenta, preguntarle sobre el estatus de la megafarmacia a casi un año de su inauguración. Si le han compartido algún reporte sobre cómo se ha estado dando el surtido de estas recetas, se aumentó el número inicial de seis recetas diarias y si la megafarmacia será punto de referencia para el abasto de medicamentos que se manejarán en las farmacias del bienestar que se tiene previsto de instalar el próximo año. Sí. Llevo ya tres reuniones con el equipo de salud. Este, Iste, IMSS, IMSS, IMSS Bienestar, BIRMEX, para ver cómo mejoramos el abasto de medicamentos a los centros de salud y los hospitales y después a las farmacias de bienestar. Sí se va a seguir ocupando la megafarmacia de huehuetoca y lo que estamos haciendo es meter más tecnología, digitalización de todo el proceso. Entonces, desde la compra, ya va… les comparto a Eduardo Clark, que es hoy subsecretario de salud, muchos de ustedes lo conocen, él estuvo en la Ciudad de México en la Agencia Digital de Información, no, de Innovación Pública, Agencia Digital de Innovación Pública. Y ahora tomé la decisión de que se fuera a salud porque, aparte de que estuvo encargado durante la pandemia y aprendió mucho, pues él es experto justamente en procesos de digitalización, de eficientización y de operación logística, de distribución. Entonces, él va a ayudar mucho al doctor Kersenovich, a Zoe Robledo, a Alejandro Schwarz, a Martí, a todo este proceso de compra y distribución de medicamentos. Entonces, adicionalmente, les adelanto, ya lo va a presentar, si no la próxima semana, la otra, la Secretaría de Salud, porque se están haciendo guías médicas, porque la compra de medicamentos también tiene que ver con qué medicamento compras para curar qué enfermedad o paliar o ayudar a la persona enferma o para prevenir. Entonces, adicionalmente, adicionalmente lleva ya desde antes de que entráramos el doctor Kersenovich, que es una eminencia y reconocido por todo el país, en guías médicas para público y privado que permitan decir si la diabetes es esta condición, cuál es la manera óptima de atenderlo. Para que una farmacia de un consultorio de una farmacia de un médico general ahí no sea tan discrecional. Por supuesto, hay libertad médica, pero hay guías también que permitan orientar. Y eso va a orientar también qué medicamentos compras. Entonces, todo este proceso, muy importante, lo va a explicar aquí el doctor Kersenovich. Y entonces, y también cómo se va a hacer la nueva compra de medicamentos, la distribución, etcétera, etcétera. ¿Se daría, por ejemplo, un reporte del tipo de medicamentos que se estuvieron adquiriendo a lo largo de que se puso en funcionamiento la megafarmacia? Sí, con gusto se hace, pero yo creo que una parte muy importante es hasta dónde se avanzó con el presidente Andrés Manuel López Obrador y cómo vamos a seguir avanzando con el objetivo de que en cada centro de salud, en cada hospital, en cada farmacia del bienestar, esté el medicamento que se necesita y también qué sustituto haya ese medicamento. Cuando nosotros vamos al médico, el médico nos dice, pues requieres este antibiótico y si no, se puede sustituir por este otro. Entonces, si no hay este, pues que no digan, no hay, pues búscalo en cualquier farmacia privada, sino está este que es un sustituto, eso solo lo puede decir un médico o una médica especialista en ese tema para que siempre esté medicada la persona que lo requiere. Y cerrando ya el tema de salud presente también, además de la cuestión del abasto de medicamentos, que es una pieza clave justamente para el tratamiento de una enfermedad en un paciente, otro punto que creo que se ha dejado un poquito de lado o al menos no se ha abordado de una manera un poco más profunda, es justamente el poder hacer que las citas de especialidades en los hospitales de salud sean un poco más ágiles. Se ha dado un déficit, este déficit obviamente se viene arrastrando, pues sí, de gobiernos anteriores y obviamente se profundizó más en la pandemia, que ahora los pacientes tardan mucho tiempo en llegar a un especialista o un estudio en específico, se ha retrasado mucho. No sé si en ese sentido en las reuniones que ha tenido usted con las autoridades de salud se ha podido ver qué plan se puede hacer justamente para poder resarcir ese déficit que está impactando de manera bastante importante a miles de mexicanos que se atienden en hospitales de salud pública. Hablemos de la Secretaría de Salud Federal o del Issste o del Seguro Social. No sé qué panorama tiene usted al respecto. Sí. ¿Valdría decir hasta dónde avanzó el presidente López Obrador? Recuerden que antes existía el Seguro Popular. El Seguro Popular fue una forma de atención de la salud que en realidad lo único que era era distribución o transferencias de recursos a los estados y los estados se encargaban. En esas transferencias y en ese encargo hubo una corrupción terrible y además estaba controlada la distribución de medicamentos y los propios servicios médicos del IMSS, del Issste e incluso de muchos estados por empresas privadas, cuando en realidad es un servicio público. Entonces, el avance que se hizo fue muy importante. De reconstruir ese sistema, un solo sistema federal que se llama IMSS-Bienestar. Hay una institución pública hoy que atiende la salud. Además, pues lo que se hizo en el IMSS, que fue también cambiar de la manera en que operaba una nueva forma. Y el Issste, que aquí mismo se planteó, cómo el Issste estaba capturado por empresas en donde todo absolutamente estaba privatizado. Y después una corrupción tremenda también en la compra de medicamentos y algunas empresas beneficiarias exclusivas de ello. Entonces, eso cambió y hay un nuevo modelo. ¿Qué nos toca a nosotros? Pues hacer eficiente ese modelo, tanto en la atención como en todo el esquema, desde la prevención hasta la atención de la salud. Y buscar la forma para que al final de nuestro sexenio podamos integrar un solo sistema de salud. De tal manera que si me enfermo y quiero ir a un centro de salud, no necesariamente tengo que ir al IMSS. Puedo ir al IMSS-Bienestar o puedo ir al Issste para poder ser atendido. Ese es el objetivo, nuestro objetivo máximo. Y que haya medicamentos y que haya suficientes médicos. También recuerden que dejaron de formarse médicos especialistas en México. En esta idea de que restringir el ingreso iba a ser médicos de excelencia. Que fue toda la idea educativa del neoliberalismo. De reducir el ingreso a las escuelas, poner exámenes súper difíciles para que entraran muy poquitos y que iban a salir, según esto, muy poquitos, pero muy buenos. Y luego entonces, ¿y dónde están los médicos especialistas que requiere el país? Entonces, se aumentó el número de ingresos a residencias. Es decir, cambió el modelo. Y ahora a nosotros nos toca fortalecerlo. Y eso va a incluir lo que tú dices. Que haya suficientes médicos, que estén abiertos los fines de semana, que pueda atenderse el rezago, porque además a todo esto nos tomó la pandemia que duró dos años. Entonces, ahora vamos a entrar a un proceso de hacer más accesible el servicio de salud, que es un derecho humano, que ya está en el artículo cuarto y que se va a fortalecer. Bien, presenta. En otro tema, ayer el expresidente de Estados Unidos y ahora candidato Donald Trump planteó que en caso de regresar a la Casa Blanca, bueno, se podrá renegociar el T-MEC con México y Estados Unidos para el 2026. ¿Qué repercusiones piensa usted que podría traer a México? ¿Esto sería conveniente? Sí, él se refirió en particular a productos que vienen en particular de China que no están reportados y que incluso ya en el actual T-MEC pues hay limitaciones. Entonces, gane quien gane, sea el presidente Trump o la vicepresidenta Kamala, nosotros nos vamos a poner de acuerdo. Nuestras economías tienen mucha integración, Canadá, Estados Unidos, México. Y yo lo dije en el discurso, entre nosotros no competimos, nos complementamos. Y eso está establecido en el tratado. Recientemente salió publicado que estamos en el máximo histórico de exportaciones a los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos depende ya en mucho de México, somos el principal exportador y nosotros también pues tenemos una relación muy importante de las economías. Nuestro objetivo también es que esto avance hacia el Centroamérica y Sudamérica para poder hacer todavía una fortaleza mayor económica de todo el continente sin cerrarnos evidentemente a otros mercados y a otros países. Pero nos vamos a poner de acuerdo. No están en campaña, obviamente pues también hay mayores estridencias en uno u otro sentido, pero ellos saben y nosotros sabemos que es indispensable el acuerdo. Bien, y finalmente, presidente, ayer se registraron una serie de enfrentamientos. En el marco de nuestra soberanía y también hay que decirlo. Bien, se registraron una serie de enfrentamientos en Tabasco. ¿Qué información tiene usted al respecto? Sí, el día de hoy se presentó en el Gabinete de Seguridad y está en contacto tanto el secretario García Jarfuch como el secretario de la Defensa Nacional con el gobernador May para poder apoyar en lo que se requiera y ya podemos después, una vez que conozcamos con más detalle, no es que no conozcamos lo que ocurrió, sino que es importante conocer exactamente por qué se desató estas quemas, pues se informará. ¿Tiene que ver con el acto de firma en lo que ha estado o es algo que ha hecho? Pues hay que tener toda la información antes de especular. Sí, acá. Presidenta, muy buenos días. Gabinete, Adriana Estrada Flores del Instituto Mexicano de la Radio. Le quiero preguntar, presidente, en primer lugar acerca de estos pasos hacia la reforma judicial. La Asociación de Magistrados y Jueces expresó su rechazo a este hecho o esta decisión que tomó el Consejo de la Judicatura Federal de entregar la lista de vacantes al Senado para la próxima convocatoria a la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros. Dijeron que esto es una clara ruptura del Estado de Derecho, una violación a la división de poderes y también las acusaron, presidenta, de haber provocado una crisis constitucional. Le quisiera preguntar, en primer lugar, cuál es su postura y su respuesta a este pronunciamiento. Gracias. Sí, ellos son los jueces que van a tener que ceder su espacio a los nuevos jueces. Entonces, pues, muchos de ellos no están de acuerdo. Hay otros jueces que sí están de acuerdo, hay que decirlo, que por cierto les dan muy poco espacio en los medios. Valdría la pena que se abriera también los medios de comunicación a que escucharan no solamente a algunos ministros de la Corte o ministras, sino también a jueces que están de acuerdo con que se haga esta… no que se haga, están de acuerdo con la reforma que ya se hizo constitucional al Poder Judicial. O sea, ¿qué ocurrió en México? O sea, yo no veo ninguna crisis constitucional. No. Se han cubierto todos los requisitos y normas que establece la Constitución de la República. Y de nuevo, hubo una elección el 2 de junio. Esa elección no solamente se eligieron, se eligió a la presidenta de la República, sino que se eligieron senadores, senadoras, diputados, diputadas federales. A ver si tienes cuántos ganó la coalición, que lo presentamos el otro día. Porque todavía hay comentócratas que hablan de la sobrerepresentación. Entonces, se eligen los de mayoría. ¿Qué quiere decir el de mayoría? El que gana en su distrito. Y después, esos son 300 distritos electorales, diputados. Senadores son dos. Senadores que se eligen, que tienen la mayoría. Y un tercero, que es la primera minoría. Y después hay una lista por cada partido político. En el caso de los diputados, son 300 diputados de mayoría. Y luego se reparten 200 curules en diputados llamados plurinominales o de representación proporcional. ¿Cómo se reparten esos 200 diputados? Con una regla clara que está establecida en la Ley Federal de Procedimientos Electorales. El otro día la presenté aquí. Esa regla es tan clara que prácticamente dice la fórmula que hay que seguir paso por paso. Dice, de lo que eligieron estos 200, se elige un denominador y después ese denominador se divide entre tanto, tanto y tanto. Y luego se le suma tanto. ¿Qué hizo el INE y después el Tribunal Electoral? Hace exactamente la división de acuerdo a lo que dice la Ley General de Procedimientos Electorales. Igual que se hizo en el 2015, igual que se hizo en el 2018, igual que se hizo en el 2021, igualito, igualito, igualito. Así, así, igualito se hizo en el 2024. ¿Qué resulta? Pues que la coalición formada por Morena, PT y Partido Verde tiene mayoría calificada, es decir, más de las dos terceras partes de la Cámara de Diputados. ¿Y qué resulta? Que también en el Senado de la República se tienen 86 senadores, que es la mayoría calificada. ¿Qué dice la Constitución? ¿Cómo se cambia la Constitución? Dice, primero el artículo 39, que es que el pueblo tiene derecho a cambiar su forma de gobierno en todo momento. Es el soberano. Y luego en el último artículo de la Constitución dice, para cambiar esta Constitución tiene que ser con las dos terceras partes de los presentes en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores y la mayoría de las legislaturas locales. ¿Qué se hizo? Por eso se presenta una modificación a la manera en que se elige al Poder Judicial. Eso representa un cambio constitucional. ¿Cómo se hace el cambio constitucional? Se presenta una propuesta por parte del Ejecutivo, se analiza en las comisiones, se pone a votación en la Cámara de Diputados y resulta que votan más de las dos terceras partes, se va al Senado y resulta que votan las dos terceras partes, y después se va a los estados y resulta que votan más de las dos terceras partes de todos los congresos locales, que resulta una nueva Constitución. Entonces, quien defiende sus propios privilegios ha presentado amparos, pero resulta que el amparo no es para un asunto constitucional, es o para leyes secundarias o para un acto que comete una autoridad. Entonces, ¿dónde está la crisis constitucional? ¿En ningún lado? ¿Quién decidió con base en la Constitución, con base en las reglas que se aplicaron en el 2012, con las mismas reglas que se aplicaron en el 2018, con las mismas leyes, ¿quién decidió que avanzara el llamado Plan C? El pueblo. Por eso, ocho ministros de la Suprema Corte no pueden detener este cambio constitucional, que ha seguido paso por paso todas las reglas establecidas en nuestras leyes y en nuestra Constitución. ¿Va a ser benéfico para México esto? Sí. Porque tenemos un poder judicial con mucha corrupción. La propia presidenta de la Suprema Corte de Justicia aceptó que hay 46% de nepotismo en el informe que presentó. Imagínense, quiere decir que la manera en que se distribuyen los puestos en el Poder Judicial es por el hermano, por el primo, por el hijo, por el nieto. ¿Cómo podemos romper ese esquema? Pues que venga de abajo. ¿Serán buenos los jueces? Claro que sí, porque hay un mecanismo que permite que se abra una convocatoria abierta. Ahora, ¿qué tienen que cumplir esos jueces? Pues que hayan sacado ocho de promedio en su licenciatura, nueve de promedio en la materia que va a ser su ámbito en el que quieren ser electos. ¿Qué más? Que hagan un ensayo, que diga, ¿por qué quiero ser juez? ¿Qué más? Cartas de recomendación. Se burlaban porque decían, ¿por qué un vecino puede tener… El que más se entera si es corrupto, el de al lado, es el vecino, porque empieza a crecer su casa, porque tiene siete coches, porque… La probidad tiene que ver también con un juez, con un magistrado, con un ministro y otras cartas de recomendación. Ya que viene eso, entonces se abre una convocatoria, se inscriben tres mil, supongamos. De esos tres mil que se inscriben, pues entonces hay un comité en el Ejecutivo, un comité en el Legislativo y un comité en el Judicial. ¿Quién nombre ese comité? Nos va a tocar en el Ejecutivo nombrarlo a nosotros. ¿A quién vamos a poner en ese comité? Pues abogados de buen prestigio, que tengan reconocimiento también por su probidad y también que representen los intereses del pueblo y de la nación. Ellos, permíteme que termine porque es importante que se… Entonces, primero se va a revisar, ¿cumple o no cumple? Ah, que presentó su título y su título de maestría, pues primero hay que revisar si sí son válidos esos títulos, que si sacaron las calificaciones, pues hay que revisarlo. Bueno, se revisan las cartas, a partir de ahí se hace una primera selección. Después de esa selección este comité puede entrevistarlos. A ver, te voy a entrevistar. ¿Por qué quieres ser juez? ¿Qué sabes de la materia penal? Y de ahí, pues se selecciona otro grupo. Supónganse que de un magistrado, de un ministro, salen seis finalistas. De esos seis finalistas se hace una tómbola para que sean tres los que se vayan a la elección. ¿De dónde dicen que Morena va a poner a sus jueces? No, lo que pasa ahora es que es una corruptela tremenda. Entonces, al venir de abajo de un proceso distinto, pues obviamente vamos a tener un mejor poder judicial. Ahora, llevan casi tres meses en paro. ¿De dónde está el acceso a la justicia que tanto defiende? Entonces, por eso digo, no hay crisis constitucional. Y los ocho ministros que están en contra, ministras, no tienen atribuciones para parar una reforma constitucional. Ya lo dijo el propio Diego Valadez, que no es precisamente una persona que haya hablado a favor de esta reforma o que digan que es del movimiento del que provenimos nosotros. Entonces, la reforma judicial al poder judicial va. Y el Consejo de la Judicatura hizo lo que dice la Constitución, la Constitución mandata al Consejo de la Judicatura para enviar las vacantes el número de jueces, magistrados y ministros, o magistrados y jueces. ¿Es un mandato constitucional de dónde están faltando los cuatro que votaron a favor de enviar esta lista? ¿Actuando en contra de qué? Si es un mandato de la Constitución que viene de este proceso de elección. ¿Considera entonces que el Consejo de la Judicatura no desacató entonces sus pensiones judiciales? No, porque es un mandato constitucional. Ellos saben que por encima de la Carta Magna no hay nada. Entonces, están cumpliendo con lo que le mandata la Constitución. ¿Será más bien, presidenta, que el Poder Judicial, o usted ve que el Poder Judicial es el que está intentando provocar una crisis constitucional? No, yo no hablo de crisis. Yo no creo que haya crisis. México está muy bien, muy bien, económicamente, políticamente, en términos de gobernabilidad, de mejora en el nivel de vida, y vamos a estar mejor. Y la reforma al Poder Judicial nos va a hacer un mejor México. Eso yo creo que todos debemos estar convencidos y convencidas. Ya se acabó el tiempo. Presidenta, nada más, yo nada más quisiera precisarle, presidenta, si me lo permite. Gracias, señora presidenta. ¿Qué pasó entonces con lo que decía el presidente, el expresidente, respecto a que esta pausa fue por las críticas que hacían los embajadores de ambos países en contra de la reforma judicial? El día de ayer se reunió el canciller, Juan Ramón de la Fuente, que por cierto, en el Senado el PAN votó en contra de Juan Ramón, que es un hombre reconocido nacional, internacionalmente, preparado, con una probidad, con una probidad, tiene doctorados honoris causa en muchísimas universidades, nuestro embajador en Naciones Unidas, es un hombre de primera. Y el argumento fue porque no quieren que le vaya bien al gobierno de la presidenta, digo nada más para que también veamos los niveles del debate. Bueno, el canciller se reunió ayer con el embajador de Estados Unidos, con Ken Salazar. Nosotros tenemos buena relación con todos los países del mundo, con todos, y siempre va a ser así y además nuestra manifestación en favor de la paz, siempre la no intervención y la autodeterminación de los pueblos. Y, claro, otra cosa es Ecuador, lo que ocurrió en Ecuador o incluso Perú. Entonces, se estableció y se establecieron una serie de lineamientos, digamos, generales. porque a veces el embajador acostumbra a llamar a un secretario, otro secretario, otro secretario, entonces ahora le dijimos, bueno, si quiere tocar algún tema relacionado con Secretaría de Energía, porque hay empresarios estadounidenses interesados en invertir y quieren saber la disponibilidad, pues a través de la cancillería. Fue algunos de los lineamientos que se establecieron el día de ayer y eso, pues, ordena de manera muy importante la relación y se reunirá también con el embajador de Canadá, embajadora. Suave patria, los viernes, tiene que ver con algo que hace alguien en México o fuera de México, nuestros paisanos, paisanas, que recuperan nuestra tradición, que es reconocido, y nos los envían a la coordinación de comunicación social. Entonces, en este caso es un pequeño que después del grito de independencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, se hizo viral porque dio el grito en su azotea, entonces se dio a la tarea el equipo de buscarlo y ver por qué hizo este grito de independencia. Vamos a dedicarlo, por ejemplo, los próximos viernes, viene el Día de Muertos, entonces lo vamos a dedicar a ofrendas, a tradiciones que se hacen en todo el país, de ofrenda de Día de Muertos, de tapetes, de ceniza, para que sea esta cápsula con la que cerremos los viernes. Ahora sí. ¡Viva los mexicanos! ¡Que mueran la corrupción! ¡Que mueran la aparición! ¡M mexicanos! ¡Viva la independencia! ¡Viva! ¡Viva los trabajadores mexicanos que son de los mejores del mundo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva nuestros hermanos migrantes! ¡Viva los pueblos indígenas! ¡Viva la grandeza cultural de México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola, soy Ikel. Tengo 10 años y vivo en la alcaldía Iztapalapa. Siempre supe que estuve preparado para algún día dar el grito de independencia en mi casa. Yo soy Diana, yo soy mamá de Ikel. Estaba aquí afuera de la casa sentada y justo mi mamá iba saliendo y se nos acercó. Y nos contó que había subido un video de mi hijo. Pues ahora sí que sin querer, porque le había llamado la atención y nos dijo que se hizo viral. Lo que estás grabando son los niños héroes. Y ahí el águila devorando una serpiente arriba de un nopal. Me encanta mucho ser mexicano. Hola, soy Isela. Soy de la alcaldía Iztapalapa y soy vecina de Iker. Su reacción, pues me comentaron que ya les habían pedido el permiso para poderlo grabar y no se habían atrevido. Y cuando vieron hasta dónde llegó, pues toda su familia se quedó muy contenta al ver todos los comentarios. Cuando di el grito, me levanté, desayuné, agarré todo lo que necesito para el grito, la bandera, la bocina, el teléfono y la campana. Mira a Claudia Sheinbaum, que es la primera presidenta de México. Y voy a verla su primer grito de independencia en el próximo año. ¡Súa de patria! Muchas gracias a todos y todas. Buen día. ¡Suscríbete al canal!